Despertó con la luna en las manos, le pidió se quedara hasta desayunar Se lió antes de ayer con el viento, para ver si era cierto que sabe volar Reunió todos los sueños del mundo, empeñó su futuro en darle realidad Malada la princesa sin reino, corazón vaciado de tanto luchar Por un mundo frustrado y opaco, que olvidó la esperanza en la barra de un bar Por un poco de amor en los labios, persiguiendo la sombra de la libertad Por un mundo frustrado y opaco, que olvidó la esperanza en la barra de un bar Por un poco de amor en los labios, persiguiendo la sombra de la libertad Luna patrina, ojos de gata, metagama de silvio, rumor de serrat Guerrillera de causas perdidas, horizonte varado a las puertas del mar Despertó con la luna en las manos, le pidió se quedara hasta desayunar Maladada princesa sin reino, corazón vaciado de tanto luchar Por un mundo frustrado y opaco, que olvidó la esperanza en la barra de un bar Por un poco de amor en los labios, persiguiendo la sombra de la libertad Por un poco de amor en los labios, persiguiendo la sombra de la libertad Por un poco de amor en los labios, persiguiendo la sombra, que olvidó la esperanza en la barritad La esperanza en la barra de cual no había refrescada Eso para el miedo en las scraetos